El Centro de Formación de Sabinillas sigue trabajando de intermediario entre las empresas que buscan empleados y los vecinos de la localidad, con el fin de que poco a poco se vaya acabando con el problema del paro en el municipio, sobre todo en el sector juvenil. El delegado de Fomento de Empleo del Ayuntamiento de Manilva, Marcos Ruiz, en declaraciones a esta casa, ha resaltado el trabajo que se realiza desde el Centro de Formación de Sabinillas, con el fin de tratar de atenuar la lacra del paro en el municipio, especialmente en la franja juvenil, que se ve especialmente afectada. De hecho, este centro sirve de mediador y filtro entre las empresas que buscan trabajo y los propios vecinos, con el fin de cubrir esos puestos con personas de nuestra localidad. Como indicaba Ruiz, los manilveños en situación de desempleo pueden dejar, en este centro, ubicado en la Avenida de España frente a Correos, su currículum y, en caso de aparecer alguna empresa buscando este perfil de trabajador, se pondría inmediatamente en contacto con la persona en cuestión. El Edil comentaba que esta es solo una de las muchas funciones que cumple este espacio. Muy importante para nosotros, ya que ahora mismo uno de los principales problemas de nuestro municipio es la falta de empleo o el desempleo, especialmente en el sector juvenil, pero que es una lacra que afecta a toda la población. Entonces, aunque todas las líneas de trabajo que se pongan en marcha son pocas, una de las que tenemos ahora mismo, que está dando muy buenos resultados y que es novedosa, es la bolsa de empleo, bolsa de empleo para trabajar fuera del ayuntamiento, en empresas que el ayuntamiento contacta o empresas que contacta con nosotros, que está situada dentro del centro de formación. Como indicaba el concejal, esta área se ha hecho eco de una oferta de trabajo para limpiador-limpiadora de embarcaciones en el puerto de la Duquesa. Las personas interesadas que tengan experiencia en trabajos de limpieza deberán entregar su currículum en la torre de control del propio puerto o en el centro de formación de Sabinillas, ubicado frente a Correos. Para más información pueden llamar al número de teléfono del propio centro formativo 619-7277-64 o mandar un correo electrónico a formación arroba aito-mediomanilva.com